Hola a todos, bienvenidos a BaseAdvisor. Gracias a Jesús Perea tengo su Lackland Skyline en las manos de 5 cuerdas, un clásico de clásicos, y bueno, espero que os guste. Pues bueno, este Lackland que tengo aquí es de la serie Skyline, que es la serie coreana. Lo bueno que tienen estos instrumentos es que se acaban en la fábrica americana, es decir, los envían desde Corea y en Estados Unidos, creo, les ponen todo el hardware americano. Es decir, que la diferencia con un Lackland americano muchísimo más caro que estos es básicamente que el cuerpo, que las maderas están hechas en Corea. Lo que es fantástico de esta marca, también de Sandberg, que yo sepa son las dos marcas así importantes que utilizan el sistema PLEC. El sistema PLEC es básicamente meter el bajo dentro de una máquina que hace un nivelado de trastes absolutamente perfecto. Y eso, pues, se nota, porque, en fin, la acción que podemos conseguir es muy baja, no hay trasteos, en fin, es fabuloso. Hasta hace unos años, hasta la aparición de los Multiscala, ¿vale?, que consiguen tiros de cuerda de 36, 37 pulgadas. Lackland era la gran referencia en cuanto a cinco cuerdas. Si querías una buena quinta cuerda o te ibas quizá a Yamaha o, sobre todo, a Lackland. Es un bajo que se ha utilizado mucho para salsa, para bachata, porque tiene una quinta cuerda muy definida. En fin, una quinta cuerda fantástica. El puente está muy desplazado hacia el final del cuerpo. ¿Qué consigue Lackland con esto? Pues que la sensación en mano sea prácticamente idéntica a un 34 pulgadas. Es decir, no tenemos que alargar más la mano, que es una de las cosas que más tensión crea. Evidentemente es un 35 y fijaos como los trastes son muy anchos. Es decir que, en cuanto a la apertura de manos, sí que se nota que es un 35. Pero bueno, si sois de los que dicen, no, 35 pulgadas no es para mí, os puede sorprender y os puede parecer mucho más cómodo de lo que podría parecer a priori. Pues bueno, vamos a ver los controles y a ver cómo suena el instrumento. Una cosa que me gusta mucho es que esto no es el volumen, sino el balance. Pues los tres, el localizador a tres bandas, el volumen general, con push-pull para activo-pasivo. Y vamos a empezar en pasivo. Creo que no tiene tono pasivo. No lo tiene, ¿vale? Es modo pasivo de supervivencia, como le llamo yo. Y bien, ambas pastillas. Vale, esto era activo. Vemos que activo-pasivo, básicamente, tiene el mismo volumen. Vamos a probar... Bueno, vamos a ir directamente activo, que es como vamos a tocar casi todo el tiempo. Vamos a ver las palanquitas, ¿vale? Los diferentes modos de la pastilla del puente, cómo influyen en el sonido. Vamos a probar... Vamos a probar... ¡Gracias! Medios 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 Vamos a poner un poquito de realce de todo. Todo plano de nuevo. Y finalmente vamos a por el balance. Vale, esto es puente. Mástil. 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 Conclusiones Pues si necesitáis una buena quinta cuerda Creo que esta es la mejor O una de las mejores opciones que podéis tener A más los precios Pues al ser hecho en Corea No son desproporcionados No sé si rondan los 1400 euros O alguna cosa así En fin, no es un instrumento barato Pero es un Lackland Tiene electrónica Lackland Y en fin Es un instrumento de primerísima calidad En todos los aspectos Pues nada más Muchísimas gracias por vuestro tiempo Y hasta pronto